Jóvenes, bienvenidos al curso Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software. Ser ágil se refiere a ser capaz de moverse y responder rápidamente a los cambios para lograr la meta, crear o entregar productos y servicios basados en valor. El valor del negocio es lo más importante que hoy en día tenemos dentro de las organizaciones. ¿Sabías que más del 29% de los proyectos desarrollados con metodología tradicional han fallado y que solo un 14% han logrado éxito? Hoy en día, con el uso de los marcos ágiles dentro de la industria del software, se ha logrado que los proyectos tengan un éxito del 42% y solo en un 9% han tenido fallas. Soy Jorge Luis Chumpitas Vélez, ingeniero en sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal con un máster en administración en la Universidad de Barcelona de España. Soy un profesional con más de 18 años de experiencia dentro del ámbito de la STI. He participado en diferentes proyectos de software, tanto del ámbito privado como público, dentro de lo que es ejecución de fábrica de software y fábrica de testing. Estoy como docente en la universidad desde el año 2019 y espero poderte ayudar a solucionar y a que aprendas mucho más dentro de la universidad. Bienvenido y espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta nueva aventura. ¡Gracias!